Muchos dirán por qué todo rosado. Y bueno, es una manera de concientizar a las mujeres a que se hagan su control ginecológico anual. ¿Cómo se detecta esta enfermedad? Bueno, primero que nada, hay que hacerse los controles, hay que tocarse. En una campaña dijimos, hay que tocarse para que el cáncer no te toque. Cuando sienten algo, acudir al médico. El médico, además de hacerle un control, lo va a mandar a hacer mamografías y con eso no es suficiente, se hace también una ecografía. ¿Cuál es la edad más frecuente que tienen este tipo de problemas? Después de los 40. Por eso las mamografías son gratuitas a las mujeres en el alce que no tienen cobertura médica después de los 40. Pero si tienen antecedentes familiares, deben hacerse los controles ya desde muy joven. ¿Puede ser que a temprana edad también desarrollen ya este tipo de problemas? Tuvimos el caso no hace mucho de una nena de 14 años. ¿Cómo se actúa en esos casos? Nosotros acá la revisa el médico, pero si tiene que hacerse otras, aparte de mamografías, ecografías, si ya tiene que hacerse quimioterapia, tiene que irse a resistencia. Bien, aquellas mujeres que deseen hacerse este tipo de chequeos, ¿cómo deben hacer? ¿A dónde deben dirigirse? Aquí en la casita, que es la calle 22 entre 9 y 11, de 8 a 12 y de 15 a 19, vienen, sacan turno, las secretarias les dan el turno y las atiende el médico. Bien, en caso de que fuese alguna del interior, pueden llamar por teléfono, 3644-15-1055-95. En las redes sociales, LALCSP Chaco, tanto Facebook como Instagram. Bien, Mari, nos querés comentar con respecto al té solidario, ¿puede ser nuestro té domingo? El té boutique, nuestro famoso té boutique, que se realiza el domingo 8 de octubre a las 17 horas. Todavía nos quedan algunas tarjetitas, así que aquella persona que todavía no la compró y quiera colaborar con LALSEC, nos puede llamar o acercarse a la casita o a cualquiera de nosotras, las voluntarias, y todo aquel que colabore, bienvenido sea. ¿Qué se hará con los recaudados? Y bueno, ahí tenemos objetivos de cerrar parte del frente de la casita o también de hacer otro consultorio. Vamos a evaluarlo después. ¿Alguna otra actividad que se haga por el mes de Rosa? Sí, sí, después del té vamos a empezar con charlas, caminatas. Hay varias actividades, pero ahora estamos hasta el día 8 abocadas al té y después recién vamos a dar a conocer las actividades hasta fin de mes del tema todo lo que es cáncer de mama. Sí está vigente la campaña de mamografía gratuita, sí. Todos los días, eso sí, pueden venir a sacar turno. Gracias. Gracias. Gracias.